¿Qué es la Comisión Investigadora del Congreso? He tomado nota del sentir ciudadano, mayoritario, que cree conveniente que yo me reúna con los integrantes de la Comisión Lava Jato. Además, el día de hoy se ha entregado a la prensa información sobre pagos hechos por Odebrecht a las compañías First Capital y Westfield, dándose a entender que los montos ahí demostrados serían pagos de honorarios hacia mi persona. Frente a ello, y en respeto al honor que ustedes me han conferido al elegirme como Presidente Constitucional de la República, creo necesario informarles de que he decidido reunirme con la Comisión, para la cual he dispuesto se efectúen las coordinaciones de hora y fecha necesarias. He trabajado durante 57 años de mi vida. Los ingresos que tuve como profesional están debidamente registrados, tributados y bancarizados. No hay nada indebido en ello. Reitero lo que ya dije en más de una oportunidad. En toda mi trayectoria como funcionario público, jamás he favorecido a empresa alguna. Estoy dispuesto a aclarar todo lo que haya que aclarar ante el Congreso y ante el Ministerio Público, pues no tengo nada que ocultar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.